Chicas, ya basta, no se estén peleando. No, no, no. A ver, cálmense, por favor. Recuerden que este programa no es para mareas. Chicas, ¿tienen algo que decirse? Perdón, Frankie, nunca quise hacer un problema más grande. Es que esto me causa un poco de estrés y no pasa nada. Te perdono. Gracias por el amor a la parte 1, pero ahora vamos a la parte 2 y al Hotel Monstruo Reboot Inc. Así que vamos por las chicas para la etapa número 2 del programa. Sobre mí hay una carga de dinero que tengo que cuidar. Amo estar sola. Yo defecto, no tengo. Para mí el ser líder no es una cuestión de imposiciones, es una cuestión de actitud. Definitivamente sí creo que mi cuerpo levanta envidia de muchas mujeres. Crecí siendo muy pobre. Ahora soy periodista y esposa de un hombre muy poderoso. Chicas, despierten. Acabamos de llegar, así que bajen del auto. Los espero aquí afuera, ¿ok? Ay, no, yo tenía un sueño espantoso. Creo que bueno que llegamos. Y bueno, chicas, ya llegamos a este grande hotel, así que pasen. Wow, qué bonito esto. No es la gran cosa. Y bueno, chicas, esa es la recepción. Acá están sus cuartos y bueno, espero que se pongan su mejor traje de baño para la sesión de la etapa 2. Así que nos vemos en un montimentito. La Frankie no llega aún. Oye Claudín, pero no vengo a Frankie por ningún lado. ¿Pasó algo con ella? Sí, me dijo que su novio Jackson la iba a traer, pero no ha llegado. Pero ustedes vayan corriendo a cambiarse que la etapa 2 ya va a comenzar. Ay, qué bonito cuarto. Qué bueno que nos tocó juntas nosotras tres con Frankie. Aunque todavía no llegue, pero pues las puedo esperar en esa grandiosa cama. No, Dracula, ahora nos tenemos que ir a cambiar ya. Chicas, qué bueno que llegaron puntualmente. Eso habla muy bien de ustedes. No como Frankie, que todavía no llegue ni al hotel. Lo siento, a Jackson a mí se nos hizo súper tarde, pero ya vengo a cambiar para la sesión. Tráetelo, tráetelo para acá. Como se dieron cuenta, no salí al set de grabación. Me sentía bastante mal, pero espero contar con su apoyo aún así. Lo estamos demasiado, chicos. Te di chance para salir en la sesión, así que acomódense rápido, chicas. Por favor, la jefa viene. Hola, soy Mónica, la dueña del programa. Iniciamos las fotografías. Frankie, no vuelvas a llegar tarde. Por tantito, quedas descalificada para la etapa 2. Siento que Claudine es un poco dura, pero arriba de ella hay una jefa que la manda a este concurso. Así es. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien, bien. Drácula, ahora ganaste la etapa número 1 y te van a tomar unas fotos muy bonitas. No puedo creer que haya ganado la etapa número 1 y me puse este estallón de porrista. Me encanta. Felicidades, Drácula, ahora por tu sesión de ganadora. Yo me iré al cuarto porque ya es muy noche. Felicidades, ganaste la mayoría de votos. Sí, estoy muy agradecida y me encanta este outfit, pero pues ya no somos tan porristas como antes. Drácula, ahora si hablas de las maniobras, hay que hacer una. Todas somos porristas aquí. Vamos a recordar la escuela haciendo un mini split. Chicas, sosténganme bien, ok? Sí, ya no te preocupes. No sé por qué se les ocurrieron esas ideas. Creo que va a salir mal. Ya pude, chicas, sosténganme bien. ¡Me respaló! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!